Las autoridades electorales en Perú solicitan al Parlamento la aprobación de una reforma política ante la poca credibilidad de los partidos y la proliferación de denuncias de corrupción y financiamiento ilícito. Movimientos progresistas consideran que se necesita una nueva constitución. Reforma electoral ya. Esa es la etiqueta de la campaña lanzada por el Jurado Nacional de Elecciones para pedir al Congreso que apruebe con urgencia un conjunto de iniciativas legislativas para enfrentar el descrédito de los partidos y lograr un mayor control del financiamiento de las campañas políticas. Incluyen, por ejemplo, el fortalecimiento de la democracia interna, el fortalecimiento de las bases con un militante y un voto. También queremos transparentar la información del financiamiento público, que es un tema sensible. Creo que en nuestros países es importante reconocer que no debe ingresar dinero ilícito o oscuro a nuestros partidos políticos. Las alarmas se encendieron luego de que el jurado electoral revelara que más de 2.000 candidatos en las pasadas elecciones municipales tenían antecedentes por corrupción y narcotráfico. Algunos congresistas consideran que debería regularse todo tipo de financiamiento privado, no sólo aquel vinculado a actividades ilícitas. Debe prohibirse a los partidos políticos recibir financiamiento para campañas o a sus actividades de cualquier entidad privada, porque eso es hipotecar la voluntad de ese partido de esos intereses privados, de las mineras, de las grandes transnacionales, de las empresas de telefonía. Perú es uno de los países de América Latina donde la población expresa menor satisfacción con la democracia, siendo esta de sólo 25% según idea internacional. Para movimientos progresistas, más allá de reformas puntuales, se trata de un régimen político que está agotado. En principio la Constitución, no solamente en el diseño, sino en el origen, ha tenido un origen viciado. No puede ser posible que sigamos manejándonos con una Constitución que ha sido producto de una ruptura del Estado de Derecho en nuestro país, a partir de un golpe. Entonces creemos que es necesario un nuevo pacto. La Constitución vigente no necesariamente representa las expectativas de la gente. Perú empezará la campaña electoral para presidente y congresistas en menos de 11 meses y existe gran incertidumbre sobre la posibilidad de aprobación de una reforma política antes de ese plazo, ante la resistencia de partidos vinculados a hechos de corrupción. Paul Maquette, Telesur, Lima, Perú.